Estamos en Tecna 2019 y estamos presentando un sistema de modular de cartuchos para corte de piezas los cuales pudieran ser utilizados en tres sistemas de nosotros que es el S100, S229 y S224, son cartuchos intercambiables, pueden ir en cualquier tipo de maquinaria, tenemos diferentes tipos de sujeciones, podemos usar cualquier tipo de inserto y cortar cualquier tipo de material, es un sistema muy estable el cual puede producir muy buena calidad de piezas, mejorar cualquier acabado y tener una constancia en su vida de herramienta. Todo lo que son piezas las cuales van en tornos y pueden ir cortadas en secciones, puedes cortar aceros, titanios, inconeles, más que todos lo usamos en la industria automotriz, se puede usar en la industria aeroespacial, en la industria médica, no tienes una aplicación específica pero se pueden aplicar en cualquiera de ellos. Podemos cortar piezas desde tres octavos hasta dos, tres pulgadas pero dependiendo del sistema va variando porque obviamente entre mayor sea el diámetro de la pieza tienes que tener un sistema más robusto para poder hacer el maquinado. Traemos una experiencia ahorita con un material en titanio, hicimos unas pruebas, el cliente está muy satisfecho, el gol de ellos o el objetivo era que la pieza quedara totalmente plana y tuviera un acabado bastante aceptable, esa es la parte con la cual cambian la pieza, el competidor nosotros hacía 70 piezas, nosotros hicimos 180 piezas. La ventaja de estos cartuchos es que tienen refrigeración a través por la parte de arriba y por la parte de abajo y eso hace que tu vida de herramientas se incremente bastante con respecto a los competidores. Puedes usarse en las dos, tanto en los tornos como en los fresas, si es un torno fresado se puede usar, este sistema también puede usarse en los tornos que tienen doble husillo para cuando extraes la pieza cortas y el otro husillo maquina la otra parte del componente. Estas son para tronzado, es una herramienta para tronzar la pieza, puedes usarla para ranurar, pero su principal función es tronzar la pieza.